El pasado martes 14 de marzo visitamos el Parque de la Memoria junto con 600 alumnas y alumnos de sexto y séptimo grado de distintas escuelas de los barrios de Caballito, Villa Crespo y Almagro, quienes por primera vez realizaron una ofrenda floral desde el muelle del parque. Los niños estuvieron acompañados por sus maestras y maestros y también por la supervisora del distrito, Adriana Leteri, y el coordinador del programa Educación y Memoria, Claudio Altamirano. Con el objetivo de maximizar la experiencia de los alumnos, el programa brindó una capacitación previa para que los docentes diseñaran sus propios recorridos por las esculturas. A mí la parte que más me interesó fue cuando nos dijeron que tiraban a las personas al río, que sacaban toda la información para que no quede ningún rastro. Me parece muy bueno que las personas más grandes le transmitan a los más chiquitos lo más importante, lo que no se debe olvidar. Tuvimos el honor de contar con la presencia de Vera Jarach, integrante de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, ustedes están en un lugar muy especial. Es un lugar que nos da a nosotras, las madres, los familiares, nos da una energía especial. Cada uno de ustedes este día lo va a recordar porque se emocionaron, porque pensaron y porque llevan consigo un empeño especial, que es seguir dando vida al recuerdo, dando vida también a esos sueños, esos ideales, esos proyectos para un mundo mejor, que fueran los objetivos de los desaparecidos. Bueno, todo eso acá se recuerda y acá se proyecta hacia el futuro. Nuestras consignas son tres, saber la verdad de lo que ocurrió a cada uno, tener justicia, porque no necesitamos nunca justicia con la propia mano, justicia la de los tribunales, la verdadera justicia. Esta madre, que se llama Vera, tiene una consigna más, una consigna que creo que tiene que ver con el presente y con el futuro. Y es nunca más el silencio. ¡Nunca más el silencio! Como cierre del homenaje, los abanderados, acompañados por sus maestros, arrojaron las primeras ofrendas florales en el río. ¡Gracias! 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 Gracias.